Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están yo hoy? Espero que muy bien, nos encontramos unos más con Zoradon y Bullfin en este gran juego de Kingdom Hearts Nos encontramos por entrarnos a una pelea contra un jefe, un jefe secreto Y bueno, acá quería mostrarles que está el cartel de Hades Que tenemos, bueno, los 50 combatientes Y a ver, es una foto ahí de Hades Hoy vamos a hacer un jefe secreto que se encuentra en el país de nunca jamás En donde vamos a conseguir una de las últimas magias Bueno, la última magia que nos queda Tenemos todo más Excepto una de las magias Que es paro Así que vamos a encararnos de conseguirla Un camarote, ¿verdad? Sí, un camarote, un camarote Tenemos, paro más, más, cibolemos más, eligromos más, curramos más, gravedamos más Y paro más Y bueno, acá estamos más Así que vamos a intentar conseguir Uy, se ha hecho todos los somnitos Vamos a intentar conseguir Dios Justamente tenía que sacar Ether Y acabo de... De dejarlo nuevo, ¿no? Ah, ultraposón cierto No puedo cambiar Estoy equipando varios ETE porque es necesario en este nivel Llegar varios ETE Bien, ahí estamos No sé si usaremos algo, pero bueno, por la duda siempre voy equipado Y también para esta misión vamos a equipar a Zora con... Piromos más Piromos más Y piromos más O en lugar de aquí lo podemos conectar Electromos más Y piromos más Sí Pero lo voy a seguir llevando, por supuesto Ay, bueno, me lo voy a dar Tenemos que, bueno, cambiar a alguno por Peter Pan Vamos a agarrar a Goofy Porque necesitamos Peme y realmente Dora no es que vaya a ser mucho ahora mismo Goofy no nos pasa Peme ¿Qué pasa, Campanilla? ¿Quieres ir a la torre de Toloch? Tú decides, Zora Vayamos Vale, volvemos juntos Al entrar a este mundo ya no te habíamos habilitado la opción de ir a la torre de reloj Y es por esto A partir de lo que me hace Campanilla un hueco, ¿no? Aquí tenemos el espectro ¡Ay! Y aquí tenemos que ver ¡Aquí! Este combate es más lento y molesto que otra cosa. No es que difícil. ¡Aquí! 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 Aqueros! Aquí! A ver! ¡Dije! A caer! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Aquí! ¡Aquí! y y y y y y y y Bien. Paro. Ahí tenés. Es bastante fuerte, pero bueno, esto es lento. ¡Eh, Aero! ¡Eh! . que hay que tirar que es bastante fuerte pero bueno ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Flyt! No se enteren el número de de Peter ¡Suscríbete! ¡Finger esp्s! ¡Suscríbete! ¡No! No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajúos! ¡Y ¡Ajúos! 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 No sé si funciona tirarlo hacia delante. Ahora para nosotros no hay ninguna amenaza, pero el control de tiempo sí. No hay ninguna amenaza. 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 Bien. Bien. Esa fue buena. No hay ninguna amenaza. 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 me ha gastado el hielo, ¿no? pues... sí, sigo gastando... ¿está lo dicho? ahí está bien que enoja me tira el procedimiento este bien pega, pero la verdad que no me importa yo vengo, tiro un paro acá para que no siga avanzando esto para asegurarme que no siga avanzando y lo derrotamos, perfecto ¿cuánto me he aprendido, por cierto? era un mafiter adiós al espectro ha sostenido el poder del tiempo paro más ascendido, paro más más y estamos nuevamente en la zona de la torre del reloj lesionó muy bien chicos, lesionó muy bien ahora en este combate no es que sea complicado es simplemente lento y bueno lento, simple, lento y ahora mismo, bueno, tenemos todas las magias y gracias a tener todas las magias podemos conseguir algo ahora si nos presentamos al baile nunca jamás no recuerdo si ahora está habilitada de vuelta la torre del reloj si, ahora está abierta la torre del reloj podemos volver aquí para volar libremente en la torre del reloj y por ejemplo entrar a esta puerta que ahora abrimos nos quedan bastantes puertas esto es algo que no he hecho y debería ser algún momento que hay cosas muy buenas en estas puertas esta es otra puerta de las 8 defensa más uno osea, conocimos un defensa más uno una puertita así en la pared como digo, hay cositas muy muy buenas en estas puertas la cuestión es venir a todas las horas y solamente luego hago una parte con esto o lo hago más adelante pero bueno espero que estaba que iré a mostrarles esto sí lo aconsejable es hacerlo antes de ir a bastión hueco o como podemos hacer nosotros que es luego de derrotar al espectro de aquí porque si no, no puedes venir mientras el espectro vivo que aparece luego de ir a bastión hueco no puedes entrar aquí pero no es que matas el espectro puedes volar tranquilamente así que no es que lo pierdas ah bueno creo que estamos muy por acá no, no, no pasa vamos a ir a ciudad paso una atleta portación rápida no sé cuánto experiencia nos dio pero yo tenía creo que 9600 para subir al siguiente nivel lo que nos faltaba para 95 creo y lo subimos así que dio como 10.000 experiencia por esto bueno al completar todas las magias y vinimos y hablamos con Berlín creo que era Berlín ¿no? sí vaya lo que has hecho es impresionante toma una recompensa por tu esfuerzo bueno he tenido bastón de ensueño muy especial cuídala bien bueno la verdad que es un bastón para Donald por supuesto el bastón de sueño el bastón de sueño el cerro fuerte una fuerza y misil aumentan dos los pms o sea es casi como viva la reina solamente que le falta uno de ataque es bastante bueno pero no tan bueno por cierto este se parece mucho el bastón que nos dan a nosotros al al inicio de el juego al inicio de la aventura nos dan este bastón si elegimos magia creo para pegarlo sin corazón me refiero una especie de bastón así muy parecido pero bueno viva reina es el mejor bastón igual que viva el rey viva Martema ya estamos ya super chitados pero bueno queramos mostrarles como se consigue este arma y bueno este capítulo va a ser cortito simplemente mostrando como derrotar a este jefe espectro que como verán es un jefe lento con un poco de paciencia y táctica lo derrotas es importante llevar mucho setter elixir o lo que sea y bueno ir tirándole los diferentes ataques para derrotarlo no lo explique antes pero bueno ahora lo explico todo tenemos ya paramos más que podemos ya frenar a quien sea pero realmente yo no uso mucho paro eso es interesante pero no lo uso y bueno hasta acá ha llegado el capítulo de hoy les ha gustado muchas gracias por estar ahí les mando un gran saludo todos nos vemos en más otras hasta otra cuídense